Me tiene mal unos ojos picarones Me tiene mal, se me han metido muy dentro Cuanto quisiera, quisiera que fueran míos Estoy que caigo ante esos ojitos tiernos Me tiene mal unos ojos picarones Me tiene mal, se me han metido muy dentro Cuanto quisiera, quisiera que fueran míos Estoy que caigo ante esos ojitos tiernos Estoy que caigo, ya lo presiento Es que al mirar lo que pasa, no sé qué siento Mi corazón se vuelve inquieto Y en tu figura mujer yo me concentro Pa' mí no existe mundo ni tiempo Ni sol, ni agua, ni el fresco viento Porque tus ojos, mi reina, son mi universo ¡Gracias! ¡Gracias! Tan mal me siento que siento que tu mirada Es una llama que me calcina por dentro Me tienes loco, loco de amor, por ti estoy Que si pudiera te bajaría el firmamento Tan mal me siento que siento que tu mirada Es una llama que me calcina por dentro Me tienes loco, loco de amor, por ti estoy Me tienes loco, loco de amor, por ti estoy Que si pudiera te bajaría el firmamento Así como ando, sueño despierto Y me imagino contigo lindos momentos Yo en tu regazo, dándote besos Que mi alma sienta que tú eres el complemento Que necesita mi sentimiento Como equilibrio total para mi cuerpo Ese eres tú para mí, ojitos negros